Excelentísima doctora Angela Merkel, jefe del Gobierno de la República Federal de Alemania, muy estimados señoras y señores ministros de Estado, señoras y señores, es un honor para mí participar con vuestra excelencia en la inauguración política del quinto diálogo de Petra Ciudadana sobre el cambio climático. Es una distinción que le agradezco en nombre de mi gobierno y del pueblo del Perú. El bello paisaje montañoso de Petra Ciudadana inspira simbólicamente los más nobles ideales del diálogo que lleva su nombre. Saludo la iniciativa suya, Excelencia, de haber convocado a su primera edición en diciembre del año 2009 y haberla institucionalizado como un mecanismo que crea conciencia universal de manera singular en la lucha contra el cambio climático. No solo en Alemania, sino también en el nivel de la Unión Europea, el grupo de las potencias industrializadas y las Naciones Unidas. El cambio climático se ha convertido en el asunto de negociación con mayor importancia porque toca el futuro del equilibrio de la naturaleza y de las condiciones de existencia de nuestra civilización. Desde aquí, saludo la reciente realización de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi, con la participación de 193 estados. Es un avance trascendente la creación de una autoridad mundial con la participación de todos los países industrializados, emergentes y no industrializados del planeta. Lima será la sede de la vigésima reunión de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP20. Estoy seguro que los compromisos políticos que puedan alcanzarse en Nueva York serán de singular importancia para la formulación de las bases que permitan la adopción de París el próximo año de un instrumento universal, claro, enfocado y a la altura del reto de la amenaza climática. Tenemos que comprometer a todos los actores, los estados y los actores no estatales, incluidos el individuo. El Perú será entonces el eslabón entre las dos previas conferencias que hemos venido llevando a cabo en México en el año 2010, a través de París, Varsovia 2013 y París 2015, a través de la organización de la COP20 en Lima este año. Que la COP21 de París no nos haga descuidar la COP20 de Lima. Allá colocaremos los fundamentos políticos y los procedimientos para alcanzar el Convenio Universal de París. Generaremos el contexto, la plataforma y el momento político que nos conduzca a los resultados más ambiciosos que esperamos alcanzar para ingresar al año 2015 con conclusiones positivas. Que Lima sea el paso trascendente en el esfuerzo global para alcanzar un instrumento jurídicamente vinculante. En París, para luchar contra el cambio climático, que expresa todo esto en el reconocimiento que se hace al Perú, como un país comprometido con una tarea de semejantes dimensiones. En Varsovia, se había acordado que los estados deberían comunicar sus contribuciones nacionales de una manera transparente, clara y comprensible. En vista de que para el entendimiento mutuo es necesario que los estados expliquen a los otros las razones de sus decisiones. En el Perú, se buscará intercambiar posiciones sobre la mejor manera de que las contribuciones nacionales sean transparentes y, especialmente, que ellas se transformen en compromisos dentro del marco de la Convención del año 2015. Estoy seguro de que, más adelante, la transparencia de los procedimientos será aceptada por la presidencia de las futuras conferencias de las partes, en la medida en que hablan nuevas vías para las negociaciones y estén comprometidas con la reciprocidad de sus acciones. Esta es una gran tarea cuya discusión tendrá lugar en Lima y que seguro será resuelta por los países especialmente más industrializados del planeta cuando asuman la presidencia de las futuras conferencias de las partes. Si en Lima se avanza a este respecto, quedará honrado el aporte histórico milenario del Perú y la gran realización alcanzada por el Imperio de Lusitcas y las antiguas culturas andinas que supieron encontrar el equilibrio armónico entre la geografía y la creación política, entre los Andes y el movimiento político. Debemos avanzar, a su vez, en concretar en Lima un sólido logrador de acuerdo. La COP-20 es la última oportunidad para darle al mundo una sólida señal política que vamos por el camino correcto. El Perú tiene un territorio con carácter polivalente, en la medida en que es un país andino, amazónico, costero y marítimo. Somos un país con la más rica biodiversidad en el mundo, con una proyección natural a la cuenca del Pacífico y también con una proyección hacia el Atlántico. Somos el segundo país latinoamericano más rico en bosques naturales. Alexander von Humboldt conoció a través de sus investigaciones el valor de nuestra naturaleza como fuente de vida. Lo estudió y escribió sobre ello con la precisión y profundidad que son tan propias del carácter alemán. Y sin embargo, el Perú, poseedor de una naturaleza extraordinaria y soberbia, es por esta misma razón un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Nuestros glaciales retroceden. La desertificación avanza. El impacto en nuestra rica biodiversidad es enorme. Confrontamos sequías, inundaciones, deforestación y degradación de nuestros pocas. Además de las consecuencias de otros fenómenos como el de la corriente marina de agua caliente que llamamos fenómeno del niño. Esta es la doble expresión de una misma riqueza natural que fue protegida durante miles de años por nuestras antiguas civilizaciones y que nos convoca ahora a actuar en conjunto con los Estados que, con mayor o menor responsabilidad en el cambio climático, avanzan en el gran esfuerzo para conjurar la destrucción que se cierre sobre el futuro de nuestro bello planeta y generaciones venideras. Es nuestra alta vulnerabilidad y la vida que está en juego en el Perú milenario la que nos mueve a contribuir con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro compromiso al alcance de una convención cuyas normas sean jurídicamente vinculantes para todos. Esperamos que ella contenga normas expresas sobre la asistencia financiera, tecnológica y formativa para los países en vías de desarrollo dentro del marco del principio de responsabilidades compartidas y diferenciadas según las capacidades de los Estados. Excelencia, usted preguntó en esta mes pasada dentro del marco del cuarto diálogo de Pettersberg el año pasado, ¿qué es justicia en la lucha contra el cambio climático? Y usted misma se respondió, la reducción sustancial por parte de los países industrializados de las emisiones de CO2 por un lado y por el otro, la contribución tecnológica para los países que no participan de las ventajas de la industrialización. Esta es una síntesis dialéctica que entraña dos soluciones al problema del cambio climático que para nosotros debe traducirse en transferencias tecnológicas para nuestros países dentro del marco del principio de la equidad y las responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. Por ello, podemos concluir que es una tarea de justicia en la lucha contra el cambio climático transmitir a nuestros países los que no gozamos de las ventajas de la industrialización, tecnología limpia, que concibe el desarrollo sostenible y crecimiento económico, empleo, bienestar, equilibrio presupuestal y lucha contra la pobreza por un lado, con la lucha contra el cambio climático por otro. Nuestros países no cuentan ni con los medios ni con las capacidades para adaptar sus estructuras productivas a la lucha contra el cambio climático. Nuestra adaptación será cada vez más difícil si quisiéramos seguir con el riesgo de nuestro crecimiento económico. Creemos que combatir el cambio climático y adaptarnos a sus consecuencias deben tener efectos positivos en los esfuerzos que realizamos para eliminar la pobreza y mantener nuestra competitividad. Será árbol la tarea de alcanzar una gobernanza sobre la mitigación y la adaptación con los requerimientos de financiamiento y transferencias tecnológicas dentro del marco de un convenio jurídicamente vinculante. Todos vemos estos asuntos a la luz de nuestras responsabilidades. El Perú, seguro como otras países en vías de desarrollo, está dispuesto a asumir obligaciones, sobre todo si ellas están vinculadas con el financiamiento y transferencias tecnológicas. Por ello, creemos que los países especialmente industrializados tienen que apoyar a las instituciones científicas como el foro verbo sobre las líneas básicas que se establezcan sobre las responsabilidades de los países en el cambio climático dentro del marco de un proceso que debe estar vinculado con los objetivos del milenio de las Naciones Unidas. Debemos buscar una fuerte integración con los otros procesos de las Naciones Unidas para alcanzar un concepto real de lo que es la justicia en la lucha contra el cambio climático, que vaya mucho más allá de los cálculos angostos de carácter distributivo. La justicia en la lucha contra el cambio climático es una gran cuestión de naturaleza política y la respuesta que podemos imaginar para su solución es también política. Y nada mejor que la integración de los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y aquellos para alcanzar los objetivos del milenio de las Naciones Unidas en la medida que ellos expresan la voluntad política de sus integrantes. Otra cuestión se refiere a la plataforma de turno, acordado a la CUP de regresar en esta ciudad en Sudáfrica. Es decir, las cuestiones de conocer qué debemos proponer y cómo puede contribuir el Perú para que la comunidad internacional, es decir, los países desarrollados, emergentes y en vías de desarrollo, se obliguen al convenio que debe decidirse en París y que debe entrar en vigencia en 2020. Dentro del marco de los acuerdos de Durban, lo más importante es cumplir con el compromiso hecho en México y en Cancún de proveer al fondo verde del clima con objetivos definidos y que puedan ser manejables. No podemos perder de vista el objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, principalmente de mitigar el peligroso cambio del clima. La adaptación, a su vez, debe servir el criterio de vulnerabilidad por ecosistemas. El Perú, por ejemplo, tiene peligroso de masonía. Los regímenes de Chupia en los Ángeles, la desaparición de los glaciares, entre otros. Todos los Estados hemos sentido el impacto del avance del cambio climático, aunque hayamos tomado parte en mayor o en menor medida en su origen y desarrollo, pero sus efectos nos conmueven a todos. La lucha contra el cambio climático ha creado toda una estructura a nivel planetario de organizaciones en función de sus percepciones y posiciones sobre el problema. El Perú integra la Asociación de Estados Independientes de América Latina y del Caribe. Los países en vida de desarrollo participan en varias agrupaciones, cada una de ellas con sus propios aportes. Los países latinoamericanos actuamos en diferentes escenarios, pero creo, no equivocarme, todos coincidimos en el esfuerzo para alcanzar mayores acuerdos en materia de mitigación, tecnología y financiamiento, especialmente en lo que se refiere al aseguramiento de aportes mínimos anuales destinados al fondo verde para el clima hasta el año 2020 y con posterioridad de ese año. El Perú, como la mayoría de países latinoamericanos, tiene una variedad de climas. En casi todos ellos, el sol está a menudo siempre presente. Entonces, la energía solar podría convertirse en parte de todo un sistema regional de creación e utilización de energía limpia. Excelencia, aprecio mucho el valorar apoyo de la República Federal de Alemania y el suyo singularmente para el éxito de la COP20 en el Perú. Muchas gracias.